ahora vas a ver blueberry jam en un bote de 10.000 litros a un 10% de aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración según el fabricante esto es una mermelada de arándalos yo tengo aquí vamos a probarlo notas el sabor de de la mermelada y es un arándano ácido dulzor tienen un poquito pero hoy está está bueno está bueno yo lo he hecho a un 10% el fabricante recomienda entre un creo que es un 10 o un 15% a un 10% me sabe bajo y fíjate es un 10% que tendrías que decir ostras pero el sabor de la arándano me sabe bajo sabor a mermelada toque de mermelada y tiene más toque de de arándano con algo más y menos de mermelada mermelada no me sabe la verdad que sí que es más arándano que mermelada de de arándano es como arándano y algo más lo que hay por detrás no lo identifico y ya está no no hay más la verdad que sí que es más Gracias.